Buenas noches, hola, bienvenidos a nuestro Zacatrus lúdico. Esta semana volvemos un poco a la normalidad. Bueno, si esto se llama normalidad. Sí, ¿qué tenemos? Que tenemos novedades, unas pocas menos. Sí, pero no tantas. Eso es. Y tal, tenemos opinión de casi todos los juegos de la semana. De los que nos dio tiempo. No, de los que me dio tiempo y algunos que te dio tiempo a ti. ¿Qué más? ¿Los juegos que se van? Esta semana sí. Esta semana se van unos cuantos kilómetros cero. Y comentar que ya tenemos stock de los sushis. Una vez que vayamos a comer... No sé por qué tiene tanto éxito ese juego. Bueno, no está mal. No está mal, pero ¿por qué tanto éxito? Que no tiene nada ese juego. Y hay algunos que molan más. Hay algunos no. No es my business. Interesante. Decía, por si no sabéis de qué hablamos, ya volvió a ver stock de tanto Sushi Go como Sushi Go Party. Te lo habías dicho, ¿no? No, dije de los sushis. Ah, de los sushis. Bien por el sushi. Mucha gente pregunta por ellos, pues ya hay stock. Ya podéis ir a por ellos de cabeza. Vale, nada más. Nada más. Pues arrancamos. Bueno, pues empezamos hablando de lo que tenemos por aquí, que no hacemos unboxing, porque sería muy malo para los libros. Sí, de hecho es expansiones y rol. Cada vez tenemos más rol. Mola más eso. Bueno, empiezo por... Empieza, empieza, empieza. Ah, vale, por el Pathfinder, un juego de rol, que nos viene una nueva aventura de la campaña La calavera de la serpiente. Sí, ya hace tiempo que empezó. Esto viene uno cada mes, creo. Pues no sé exactamente cómo va eso. Sí. Pero que hay uno nuevo. Es el episodio 4. 4. 4. 4. Que sale un monje. ¿Y se llama? Se llama Las bóvedas de la locura. Lo he mirado, sí. Las bóvedas de la locura. Me he sentido un poco así como un... que ha pasado. Bueno, pues nada. Pues siguiendo por el rol, tenemos también un nuevo libro de rol, que se llama Ragnarok, La furia de las Nornir, que está muy metido, parece, en el mundo así nórdico, de cine, mitología sobre todo, vikinga nórdica y demás. Las ilustraciones son un poco particulares. A mí no me hace mucha gracia, debo decirlo. Tampoco. Pero bueno, hay gustos para todo. Sí, pero son particulares. Son particulares. El propio sistema de juego parece particular, ya lo comentaremos. Y digo que parece particular porque tenemos otra cosa más que viene en conjunción, aunque se vende por separado, que son runas. ¿Y son necesarias para jugar? Sí, este juego no lleva dados, lleva runas. Entonces, si en el propio libro te da la opción de que las fotocopies y las recortes, pero también las venden sueltas. Ya, bueno, es que si las... en una hoja creo que no molará tanto. No molará tanto, seguro. Así que también tenemos las runas del juego, que da hasta para 4 jugadores PJ, digamos, si jugáis más, necesitaréis más copias de esto. Y bueno, que sepáis que están. Mola. Luego tenemos un puzzle nuevo de estos de Constantine. Puzzles de los de habilidad así de maderita. Siempre digo John Constantine, pero no de Jean-Claude Constantine. ¿John Constantine? Claro, cuando hablo de ellos siempre digo John Constantine. La cabra de Tiramonte. Pero el señor se llama Jean-Claude Constantine. Pero no le cambies el nombre a la gente. No, lo intento, lo intento. Y hay que meter elefantes dentro de un elefante. Meter elefantes dentro de un elefante. ¿Cuántos elefantes caben dentro de un elefante? Pues no sé cuántos hay, pero hay un montón. Vale. No los puedo contar ahora. Vale, tenemos también un blister nuevo del Señor de los Anillos LCG. Es el último de la campaña... Bueno, campaña no, que aquí no son campañas. Es el último de la serie de Eretz Middorin. Se llama El destino de las tierras quemadas. Es como muy épico. Bueno, pues también tenemos otra aventura para Arkham Horror LCG, que en este caso es Unión y Desilusión, que pertenece a la campaña Dilotu. El círculo roto. El círculo roto. Está difícil decir círculo roto, no es tres... Pues sí, porque no me acordaba del nombre, porque se me ha ido. Ah, vale. Pensé que era que no era capaz de hilar esas dos palabras. No, y porque siempre digo el círculo rojo. Ah, vale, está bien. Pero no, es el círculo roto. Otro blister. Otro blister más, para jugar. Ese gran juego. Pues sí, y cada vez más grande. Creo que he dicho el destino de las tierras quemadas, y es de las tierras ósperas. Ande, que estamos muy buenos. Así empieza, bueno. Madre mía. Nada más, ¿no? Ya está. Abrimos algo. Ahora sí. Venga. Fugiflush. De tu amigo Friedman Freeze. Verde y empezando por el fin. Friedman, que no os has hecho esta vez. Espera, queda, no lo muevas. Dice aquí, de 3 a 8, empieza en 3, 8 años o más y 15 minutitos. Yo ya no tengo esperanza en Freeze. He perdido toda mi esperanza. Muy bonito. Este juego es clásico, clásico de las cajas pequeñas de Freeze. Son un montón de cartas. Sí, lo tengo que tener así, porque si no, hace... Tiene un montón de cartas, y ya, te he hecho 90. 90, 90 cartas en formato USA. Y ya. Y creo que no he dicho de los blisters, aunque seguro que lo sabéis. Los blisters de antes siempre son 60 cartas o USA en cada blister. Vale, como siempre. Porque eso igual no se hace falta ni enfundar. Seguro que ardes en deseos de probar este Freeze. Y otro pequeño, levántalo un poco, porfa. Pseudónima 2. El 2 nos lo inventamos, que no viene. Es la parte femenina del pseudónima. Sí, escribiendo en femenino, como se llama. Que mola, porque así da visibilidad a un sector que fue aplastado durante muchos siglos. Escritoras femeninas. Y mola que esté aquí esto. Tiene numeritos, ya que lo tienes en la mano. Sí, de 2 a 4 jugadores, más de 8 años y 30 minutos. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un montón de cartas. Sí, 63, para ser exactos, en formato volcano. Me encanta, que sean grandes. Bueno, sí, eso está bien. Eso está genial. Y se supone, así, aventurando, supongo que será como el pseudónima más cruel. Sí, doy por hecho que es parecido. Era un juego muy particular el pseudónima. Sí, muy, muy particular. Pero ya os contaré. ¿Sabes una cosa que me llamó la atención de este juego? No. Que tenga cuatro autores. Sí. Es curioso. Pero yo supongo que sea por documentación y cosas así. Ah, puede ser. Pues vamos a otro. Corintz. Sí, debo decir que al ver este juego así, a primera vista, dije, un Seven Wonders. Supongo que por lo deis un Wonders. Pero es un Roland Wright. Eso parece, un Roland Wright. Dice por aquí, de 2 a 4, más de 8 años y de 20 a 30 minutitos, nada más. Pues tiene el típico blog para escribir. Bueno, será típico para ti, es súper gordo. No suele ser tan... Bueno, no, y a todo color y todo. No, no, está bien, pero bueno que todos los Roland Wright tienen su blog para escribir. Y tenemos... Dos cosas. Y tenemos dados. Que eso te mola. Un montón de dados. 12, 3 en amarillo, creo, y el resto en blanco. 9 en blanco. Y tenemos un cartón grande, así como de... Sí, como un tablerillo. Como un track. Sí, no sé muy bien cómo... No sé. Y ya está, hay una cuna estupenda. Y ya está. Y este juego ha rolado mucho por redes porque tiene una regla muy curiosa. ¿Una regla? Sí. Muy, muy curiosa. Que si sacas todo igual en los dados, en todos los dados sacas el mismo número... No se acaba de sacar 12 unos, sin mucho problema. Bueno, pues si los sacas, ganas el juego. ¿Ganas la partida? La partida. Todas las partidas futuras y tienes que regalarle el juego a un amigo. Claro, en plan, ya se acabó. Ya está. Ya te has coronado. Que te apuestas a que saco 12 unos. Ni aunque tiraras toda tu vida. Son 12 unos. ¿Quieres que calculemos las probabilidades estadísticas? Que saque 12 unos. No me apetece. Calcúlalas así de cabeza. Te recuerdo que en muchas partidas de Arkham, lanzando 10 dados... Eso me ha pasado. No hay sacado ningún éxito. Me ha pasado también. Pero que eso. A otro. O algo así. O un juego de posturas de yoga, creo recordar. No lo he visto todavía. Pues son difíciles de aprender, ¿eh? Así sí nos ayudan. Para eso te vienen indicadas. Tienes numeritos por ahí. De 1 a 4 jugadores, 30 a 40 minutos y para más de 4 años. Vale. Es de autor español. La autora Raquel Piñero. Y he ilustrado por tu amiga Lorena Azpirí. Cómo me gusta Lorena Azpirí. Lo que no me gusta es las calidades que trae el juego. No me gusta. Bueno. Habíamos visto que... Perdón, perdón. Te voy a decir que las cartas no están mal. No están del todo mal, no. Pero el tablero... Vale, perdón. ¿Qué te corté? ¿Ibas a decir? Tiene un tablero grande que podía ser genial y no lo es. ¿No lo es? No, no lo es. Y es un poco feo también. Vale, ¿qué más? Lo tengo que decir. Y también tiene lo que has dicho tú, las cartas. Sí, 39 cartas de 80 por 80. Son cuadradas. Que las ilustraciones son geniales, son muy bonitas. No están mal del todo. A mí no me hacen mucha cosa. Y luego tenemos unas fichucas de cartón pequeñas que... Madre mía. Y un dado, un dado de seis caras de madera. Madre mía. Esta imprenta que habíamos visto que había hecho buenos trabajos últimamente, la semana pasada vimos algo que estaba bien, que no me acuerdo. Y otra vez. La caja es excesivamente grande para lo que tiene. Bueno, me dieron que te ha importado mucho cajas grandes. A mí tampoco. Ya, pero... No tienes sentido. Vale. Y a ver qué tal está el juego. Porque soy muy aficionada a yoga. ¿Nada más, hater? No, nada más. Lo tengo que decir todo, porque si no, ¿cómo lo van a saber? ¿Cómo no pueden tocar ni... Me parece bien. Ni oler. Pues vamos a hablar. US Telegraph. Nuestra última novedad de la semana. Ah, dice aquí, antes que me olvide, 10 años o más, de 45 a 60 minutos y de 2 a 4 jugadores. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pues tiene una caja muy chula de Super Meeple. Super Meeple tiene unas calidades... Super Mega Wise. Brutales. De hecho, hoy nos toca hablar en el ISD1, en el Cuzco. Sí, las calidades están fuera de todo. Vale, pues tenemos un tablero hecho con losetas, unas losetas de terreno. Hexágonos de hexágonos. Me recuerda a las del sandbox este, en Shia. Shia, ah. Tienen esa forma, más pequeñitas, y tienen hexágonos dentro. Con lo que parecen recursos. Parecen recursos. Y luego tenemos edificios. Sí, cuatro, pero son iguales. Bueno, pero son en cartón que se monta así, entonces queda como en 3D. Es guapo. Y unos MIPES muy chulos. Tenemos Meeple, que son... ¿Qué son? Porque tienen como un pico o... Yo diría que son como los típicos... Iba a decir vaqueros, pero no vaqueros son tan pistoleros, sino de estos trabajadores del oeste, así como mineros. No, serán que están poniendo algo de Telegraph, como en la portada. Pero eso iba a decir que... Que están poniendo los postes o algo. Serán posteros, entonces. Luego tenemos unos tableros grandes que parecen de jugador, porque lo hay en varios colores. Cuatro colores clásicos. No son muy gordos, son finitos. Sí, es cartulina fina. Pero bueno, está mal. Y un montón de tokens. Eso sí que son de buena calidad, muy gordos. De cartón. Como los del juego este Out... ¿Cómo es? Outlife. Outlife. Que el centro del cartón es negro. Sí. Es como un cartón muy... Muy bueno. Como se diga, muy duro. Y esto también. Me chiflan lo... Ahora quiero jugar a Outlife. Y a este, ¿no? Me gusta mucho el juego ese. Sí, a este también, pero me he recordado Outlife, que eso es algo que me gusta mucho. Las fichas las tenemos en cuatro colores. Y luego una especie de moneditas, que hay muchas, muchas más pequeñitas. ¿Y cartas? 80 cartas. En tamaño miniasia. El miniasia os entra justito, justito. No hay que forzar, pero entra justo, justo. No sé si queréis poner minieuro. Igual no. Igual no. Cada uno. Que es mejor que quede justo. Nada más, ¿no? Nada más. Y no tenemos más novedades. Era nuestra última novedad. Este juego de maldito. Y vamos a opinar de lo de esta semana. Venga, va. Vale. Bueno, pues vamos con nuestras opiniones. Vamos. Que lo de la semana pasada, que no era por nosotros. Solo. ¿Qué de la semana pasada? Cuando dije que no se respetaban las opiniones. Que era en general, en el universo, en el mundo mundial. Que no es contra nosotros. Que es todos contra todos. Sí, sí. De hecho, comentaste algo que lo habías visto en redes. Por supuesto, no somos el centro del universo. No, no, no. Que no era para nosotros. Y bueno, sí. Fue por lo de Mage Knight. Que como dimos la opinión sincera, pues... Como todo. Cuando no das la opinión sincera. Como siempre. Qué hater soy. Bastante, sí. Ya verás que voy a empezar con el... Me ha sorprendido que dijimos la semana pasada que éramos facilones en cuanto a que todo nos gusta y nadie dijo, no, esto eres una hater. Ya, porque, bueno, solo soy sincera. Vale. Bueno, tenemos un montón de cosas. Sí, iba a empezar con Cusco, pero voy a empezar con Zombi porque si no, no se ve. Vale. Es el libro nuevo de Más que Oca que, como siempre, tiene una mecánica original. Puedes elegir ser Zombi o ser el Superviviente. Yo siempre elegiría ser Zombi. Me tienes pinta. Te pareces más a la Superviviente, pero... ¿Ah, sí? No. Por lo de chico o chica, vaya. Ya, porque otra cosa. Y que mola. Que mola ser un Zombi. Que ya está bien. Ya está bien de asaltar dungeons y ya está bien de matar zombies. Pobres goblins. Pues sí, pobrecicos. Te voy a contar una anécdota. Una persona muy extraña con la que jugué al rol en una ocasión se lió. Estamos hablando de Pathfinder, el juego de rol. Que es de espada y brujería. Se lió a tortas con unos goblins y los mató. Y luego estuvo toda la partida. No, quería matar a los pobres goblins. Porque fallé una tirada que yo intentaba dialogar con ellos. Porque tampoco me parece bien ir a los dungeons y matar a la gente que vive allí. Es que tenían hasta sus camitas de paja en la entrada. Son goblins. Están para eso. Son los sparrings del mundo del rol. Ya, pero es que no están para eso. Y desde me parece lo mismo. Tienes que ir. Siempre te ponen una excusa de que están atacando al poblado. No sé qué, no sé qué. Sí, pero el caso es que vas a su casa y los exterminas. Es que me parece súper mal. Sí. Y lo de zombicide. Ah, tienes que matar a todos los zombies solo porque tienen hambre. Pero los zombies quieren matarte a ti. Eso es supervivencia. Ya, pero jo. No es como querer invadir Polonia. No, pero tienen hambre solo. Podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, que muy bien con lo del libro. Que mola. Sí, que los zombies... No es tan original como el anterior, que era un euro juego, pero... Bueno, también me parece original poder elegir tu personaje en un libro. Eso está bien. Vale, pues venga, voy con dos libritos que tengo aquí, pequeños, y me los quito de encima. Son muy rápidos, ¿vale? Por un lado... ¿Qué me los quito de encima? Quiero decir que los quito aquí delante porque no se ven los demás. Por un lado, El salvaje azul, que es una ambientación así como de el oeste, pero en otros mundos, para Fate básico. Es superfinito este libro y solo ambientación. Y por otro lado, Kaiju, que siempre lo digo mal. Kaiju Incorporated. Kaiju Inc. Que es también para los mundos de Fate, pero esto es más gordo porque cambia un poquito las normas de Fate. Esto es casi un libro completo, si necesitáis el manual de Fate, pero bueno. Y nada, Fate, al final, es un sistema de rol muy sencillito y poco que contar. Bueno, pues yo voy con Cusco. Cusco, creo que es el más grande de la semana. Sí, y sé que es un juego amado y esperado. Y yo solo he probado este de los de la trilogía. Falta un pero. No voy a decir pero. Solo he probado este de los de la trilogía y... Pero... Es que no me gusta mucho. Es muy bonito, funciona muy bien, está todo guay. Escala bien. Escala bien. Todo está bien en el juego, pero que es que no es para mí, que no me gusta porque no me gusta, porque... Claro, de hecho opino lo mismo, el problema no es el juego. No, no. Es su estilo. Sí. No es tu estilo. No, no lo es. Ni el mío. No, no lo es. Que al final es un estilo de mayorías donde hay que conquistar terreno del rival. Sí, y no... Y como somos pacíficos... Ya, pero tampoco haces daño y es que no... No, no haces daño, pero sí que es lo típico que digo yo siempre, que rompes la estrategia del rival. Sí. Y no nos mola eso. No, no nos mola. Bueno, a ti de vez en cuando. A ti de vez en cuando. Sí, pero... Con excusa y de una determinada forma y con Cusco no... Vale, tú dices que no has probado los anteriores. No, no puedo compararlo con los anteriores. Claro, a eso iba. Mucha gente nos ha preguntado por la comparación. Yo os diría que si he probado todos, que son muy parecidos. Oh. Muy, muy parecidos. Quizá el más diferenciador para mí es Mexica, pero Tikal y Cusco son muy, muy similares. Así que al final lo mejor es ver nuestros vídeos y el que más los llame. Pero si os gusta uno, posiblemente os gusten todos. Sí, al final si eliges, si te gusta este tipo de juegos y eliges uno, no vas a fallar. Claro, y en temática tampoco, porque son similares. Entonces tampoco hay que tomar, no es una gran run run del cerebro. Eso es. ¿Qué tienes por ahí? Vale. Bueno, que tampoco es mi estilo, vaya. Que es que esos no los he probado. Sí, tengo aquí tres de Atomogames que tengo que probar yo. Es que no me ha dado, tío. Vale, pues os los cuento. Ardillas en el bosque, vale, este juego de Paco Gómez. Es que le tengo ganas. Que realmente es un juego muy sencillito para toda la familia, no solo infantil, aunque también puedes jugar con niños, está bien para toda la familia. Es una evolución del típico memory, pero que tiene su gracia, porque en el memory normalmente pones todo al azar y vas levantando. Aquí no, aquí tú pones las cosas y luego acuérdate dónde las has puesto. Uh, peor aún. ¿Y funciona a dos? Funciona a dos. De hecho, tiene una modalidad para jugar a dos, para que haya más fichas, porque igual es muy fácil a dos. Yo pongo las mías y sé dónde están, si me acuerdo. Y tú pones las tuyas y sabes dónde están y entonces yo voy a lo mío y tú a lo tuyo y se acabó, qué fácil. Ya. Entonces hay como unas, se pueden poner unas neutras para que haya mezcla. Vale. Es que sí, ¿no? ¿Y para qué edad de niños? Aquí dice a partir de seis y yo creo que sin problema, incluso alguna menos, porque al final es... ¿Y para mayores? Para mayores va bien, porque aunque la temática, por ejemplo, te diría, para un adolescente no, porque la temática la va a tirar para atrás, animalitos del bosque. Los adolescentes es un... Es un mundo. Es un mundo, sí. Porque no hay muchos juegos para que vayan bien para adolescentes. Bueno. Creo que el rol. Podemos hablarlo en otro momento. Creo que el rol es perfecto para adolescentes. Bueno, no los veo jugando a mi pequeño pony. Y bueno, ya, porque no les va a traer eso, pero es un gran juego, ¿eh? Moda mucho. Sí, y el Ameritrash en general, los crawlers, creo que son juegos que encajarían en esa... Podemos hacer un día algún especial sobre... Sí, creo que hay que hacer un especial para juegos. Vale, entonces, si quitamos ese grupo, este para adultos va bien, porque es simpático con los animalitos, y al final es cuestión de memorizar, con lo cual puede funcionar. Vale, uno que creo que escala peor, escala no por números, sino por edades, para adultos, que es este babydino que está aquí, aquí nos dice a partir de seis años, igual que el otro, y es un juego de tienta a la suerte. Para niños lo veo guay, para adultos hay otros tienta a la suerte que llamarán más. Sí, que están más adaptados. Este para niños sí que va muy bien. ¿Y a dos? A dos, bueno, aquí te dice que va hasta seis, quiero recordar, no, hasta cuatro, de dos a cuatro, y al final, como es un tienta a la suerte, da igual. Da lo mismo. Tiene un poco de interacción, con lo cual jugando a dos, pues ya sabes a quién vas a achacar. Vale, y el último, este sí que es el que llegaba a seis, había que había uno para seis, este es de dos a seis, solos en casa. Un poco lo mismo, vale, tiene un corte demasiado infantil para los adultos, no funciona mal, es una carrera, que va con cartas, pero lo mismo. Ah, tiene buena pinta. Sí, pero hay otros de carreras, se me ocurre Russian Bass, o se me ocurre incluso a este de los, no me acuerdo el nombre, que eran octógonos, Octo Reis, que para adultos funcionará mejor que este, pero el juego en sí no va mal, si queréis jugar con peques. Bueno, pero es mucho más pequeño que esos que estás nombrando. Sí, es más pequeño, pero la clave de estos juegos yo creo que es más el ámbito familiar, es decir, bueno, quiero jugar con mis peques. Que funcionan bien ahí. Y ahí va bien. Pues yo por aquí tengo también un tienta a la suerte, el Rolling Bandits, que mola mucho, es muy divertido, al final, bueno, son dados y tienta a la suerte, a mí eso nunca me falla, este es del oeste y bueno, a mí me encaja bien, a dos funciona muy bien, me vale para cualquier rango de edad, creo que los niños se lo pueden pasar también muy bien con este juego, no es complicado, me resultó interesante, más divertido, me resultó divertido. Sí, es un tienta a la suerte divertido. Sigue, sigue, que yo he puesto aquí 17 seguidos. Ah, bueno, pero era porque seguía. Y una gran sorpresa, también un tienta a la suerte, que te da para pensar un poco, que me ha encantado el Nagarraja, o Najarraja, Najarraja. Sí, lo sabía pronunciar. Y que es que es lo mismo, me ha dado una sensación muy buena jugándolo, luego tiene el componente este puzzle de a ver qué sacrifico y tengo que darme prisa y encima no me están saliendo bien las tiradas. Los dados son magníficos, los palitos que veíamos. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, a mí sí me gustan. Son incómodos de tirar, sobre todo los grandes. Incómodos sí, pero me da igual. Vale. Y hacen un sonido muy bonito cuando... De maquilita. Sí. Y eso, que me parece un juego muy divertido. Muy, muy divertido. Y es para dos. Y es para dos. O sea, que va fetén. Dale, dale más. No, habla de... Pues tengo otro aquí pequeño. Ah, que tienes otro ahí escondido. Sí, K-Force. También poco que decir. Vale, otra caja de inicio. Hemos perdido los mazos idénticos que eran para aprender a jugar. Ya revienen. Y hemos ganado dos tapetes de papel. Pero al final, nuevos mazos únicos. Voy a dar una de esas opiniones controvertidas. Es que no me gusta K-Force. No me gusta. Vale, vale. No, no. Ya está. No digo nada. Y tenemos aquí Imagidice. Imagidice. No, Imagidice. Sin la N. Que tiras dados y te inventas una historia. Ya. Os habéis preguntado cuál es la diferencia con Storycubes. Pero básicamente es que cambian un poquito las normas. No la hay. Poco más. Eso no es una diferencia. Y que va bien incluso a uno. Si quieres jugar contigo mismo. Puedes poner reglas caseras en plan la historia. Tiene que ser no fantástica. Cosas así. Pero ya está. No hay más. 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 Agricultor rancho. Súper. Agricultor rancho. Súper. Es que es el aclamado juego superagriculador. Bueno, es que lo ponen en el manual como 20.000 veces. Súper aclamado. Me comentaron por Twitter la historia del juego base, que era de un matemático de la Segunda Guerra Mundial que se quedó sin trabajo. ¿Tan antiguo es el juego? Este, el rancho no, el otro. ¿El superagricultor? Sí, al parecer sí. No, tampoco compruebe la veracidad de las fuentes. Vale, vale. Me fío mucho de la gente. Haces como el 90% de los periodistas de este país, ¿no? Comprobado. Y es que me parece una historia superinteresante, porque se quedó sin trabajo, porque era profesor de universidad, y se inventó el juego para vivir. Mola, era un matemático. Muy poca gente vive de los juegos. Pues yo tengo muchas ganas de probarlo. Este a mí me parece supergenial para jugar con peques. ¿Tienes ganas de probar el otro? Quiero decir, este sí lo has probado. Este sí lo he probado, digo el otro. Que ahora me da curiosidad probar el otro también. Porque este me parece genial, que funciona muy bien con niños, funciona a dos. Me parece un juego muy interesante, que mete unas mecánicas muy sencillas, con un desarrollo bastante complejo, que tiene un poco también de tienta a la suerte. Hombre, complejo, complejo. Ay, que sí que da para pensar bastante para lo que es. Da para pensar, ¿eh? Si cambiaséis conejos por una oveja. Pues a mí me parece genial para niños. Porque tienes que ir haciendo tus estrategias, con nada, con dos reglas. A mí se me ha hecho un poco arduo el principio. Sí, claro, es complicado. No avanzas. No, no complicado, como aburrido el principio. No puedo hacer otra cosa que vender la oveja. No puedo hacer nada más. Bueno, porque no abomba. Pero va bien. Y es súper bonito, estéticamente creo que es uno de los juegos más chulos que hemos tenido. Sí que es cierto, no estoy de acuerdo con eso para nada, pero sí que es cierto que el juego gana entero según avanza la partida. Estéticamente a mí esos dibujos no me agradan. ¿Qué? Que no me agradan. ¿Quién está de hater hoy? Yo. Ya. Vale. Memoir 44. ¿Algo más tener, Ancho? No. Bueno, que escala bien. Y que es súper bonito. Memoir 44, como quieras pronunciarlo tú. Memoir. Nuevo plan, sí, pero el 44 también. 44. En francés. Cagante. Cagante. Vale, pues este Memoir 44. Nuevo plan de vuelo. Es una explosión muy curiosa porque... ¿Por qué es un examen esto? No es un examen. Ah, vale. Pero ya que lo dices... Es como esta gente que dice... Me acuerdo a una profesora mía del colegio hace muchos años y me está viendo que no creo. Un saludo. Decía que nos iba a hacer una pregunta sobre Microsoft Word. No, o es Microsoft Word o es Microsoft Word, pero no mezcló. No, todos mezclamos y a mí me gusta españolizar todo. Pues entonces es Memoir. Ya, pero me salió sin más el otro día. Decía que estas expansiones es... Vale, su peso en plástico. Vale, son aviones. Que molan mucho. Está muy guapo, son muy grandes. Es una chulada. Y te queda el campo de batalla, que es una chulada. Sí, si os gusta Memoir, esto mola mucho porque tiene 21, creo recordar, escenarios nuevos. Sí, pero cuéntanos qué pasa con las expansioncitas. Bueno, lo que pasa con las expansiones, básicamente lo comenté en el conociendo, es que para jugar a esto necesitáis el juego base sí o sí y además unas cuantas expansiones. O sea, en resumen, vais a tener que tener todo lo que hay de Memoir y os van a faltar. Hay dos aquí... A mí eso no me mola. Ya, porque supongo que en inglés Days of Wondera tiene todas ya, pero en español Asmodee todavía hay dos que no ha traído, que hacen falta para algunos escenarios. Es que eso es lo que no me mola, que necesitas todas las expansiones para jugar esa expansión. Jova. Ya. Al final, de las dos que faltan, el problema grande es que de las dos que faltan, una está anunciada para el segundo semestre del año. Aún por encima. Y la otra no está anunciada. Doy por hecho que Asmodee la sacará, porque está sacando todas. Ay, eso me enfada un poquito. De las 21 que vienen, creo que no podéis jugar a dos o tres. Dos o tres. Bueno, a ver, son 21 y son dos o tres. Tampoco es una tal, pero bueno, es feo. Pero bueno, la expansión mola mucho. Si os gusta Memoir y tenéis todos, si sois coleccionistas de Memoir, esto yo creo que es la que más mola de todas. Ahora, da mucha rabia que con tanto avioncito solo puedes tener uno probando. Ya, eso sí es rabioso. Eso se te hace. Mal, es muy mal. Y por aquí tenemos el nuevo manual de la llamada. Decir que es el manual del guardián, porque nos habéis preguntado. Es el manual del guardián. En breve está anunciado también el manual del jugador, que en la sexta edición solo era un único libro. Yo es que es el juego de rol con el que más horas he pasado. Bueno, de rol y de no rol creo que es el juego en general con el que más horas he pasado. No con esta edición, evidentemente. Con una muy vieja, que el libro había que cogerlo ya con cierto cuidado porque si no... Sí, se desmontaba ya. Hacía unos ruidos como en plan... Muy raros, que no mola nada. Que tenían que sacarlos en PDF también. Bueno, para no desgastar el libro, ¿sabes? Así puedes ponerlo ahí. Pero buscar en PDF es un poco coñazo durante la partida. No es solo rol, por ejemplo, es en PDF los códigos. Sí, a mí eso me gusta mucho. Pero es incómodo. No, porque lo pones en la tablet y le pones buscar y ya está. Ya, pero a mí me resulta incómodo. Yo prefiero... Porque esto puedes tener... Bueno, pues te digo que los manuales si los usas mucho hacen... Ya, como cualquier libro. Bueno, bueno, continúa. Eso. Y que tiene algunas novedades que yo creo que han comprado, copiado del rastro, que se copian a sí mismos. Tampoco es un plagio ni nada. El rastro al final era de la llamada. O sea, eso es endogamia ya. Sí. Bueno, es una simplificación a mi parecer. Han incluido esta regla que ya se está usando. Y que claro, que si no consigues la pista, que no bloqueas el juego. Es que suena de cajón. Y luego tenemos algunas cositas nuevas. Sí, persecuciones y alguna cosa más. Detallitos. Sigue siendo básica. Yo agradezco mucho que esto traiga dos aventuras incluidas. Es verdad que la edición primigenia, la sexta edición que teníamos, traía cinco, creo. Es que esa sexta edición mola mucho. No va a desaparecer, ¿no? De momento no. Es decir, sigue teniéndola disponible. Mola mucho. Mola mucho, pero yo creo que es un libro de coleccionista. Yo no lo sacaría para jugar ese libro. No. Ni de broma. Es muy de coleccionista. De no tocar o con guantes, ¿sabes? Te pones los guantes blancos y... Ahora, reconozco que es mejor este formato que el formato café, creo que se llama, que es el cuadrado. Ah, no sé. Porque pesa tanto que al final el libro por arriba se rompe. Ya estos se terminan fastidiando. Sí, se hacen un poquito por aquí. Ya. Y ya está. Vale, pues añado de este, añado que también está la pantalla y los dados. Los dados simplemente, si os gusta tener dados personalizados del juego. Y la pantalla tenía un montón. Yo estoy muy enamorado de esa pantalla. Pero no solo era la pantalla, es que tenía un montón de cosas. Claro, no, la pantalla es lo de menos. Es que tener dos aventuras nuevas, personajes pregenerados, los mapas. Los mapas. Y las hojas de resumen tenían también. Sí, pero las hojas de resumen sí que me importan menos. Porque es como, bueno, venga, ya tengo la pantalla que tiene las... Bueno, es que yo termino con las hojas de personaje. Termino llena de post-its por todos los sitios. A modo de... Sabes que se puede escribir encima, ¿no? Con un lápiz que luego se puede borrar. Sí, pero para mis anotaciones personales de lo que ha pasado, porque tengo muy mala memoria. Entonces anoto todo de lo que ha... Pues los hitos así que han pasado que necesito acordarme porque sospecho que puede ser una pista. Las cosas que me encuentro, cómo funcionan, cosas así. Está bien. Ya. Bueno, pues nada más, ¿no? Nada más. Vamos a ver qué se marcha. Vamos allá. Venga. Pues esto es lo que se va esta semana, que la semana pasada no se había ido nada. No, esta semana se va. Por cierto, espera, antes de eso, si habéis echado en falta algún juego de opinión... Ay, es verdad. No lo hemos dicho. Es que ha sido una semana muy larga. Es que a ti tampoco te ha dado tiempo. Vale, nos queda poco, ¿eh? Nos quedan tres pequeños o cuatro y el más gordo es Terminator. ¿Gordo? Gordo de relación de juego. Ah, vale. Juego grande y tal es Terminator. Que, por cierto, os adelanto que... Ya está enamorado del juego. Pues esto es lo que se va. Narcos, plata o plomo y el... Este, el otro. O sea, Narcos y Narcos. Imploding Kittens, Spacegate Odyssey y este que no me acuerdo nunca cómo se llama. Insider. Insider. You're being controlled. Vale, pues ya que estás para aquí arriba, también se va el mazo de misiones y poderes de Shia. Sí. Smack, este que nos hizo salir al parque. Oh, masivito salió de casa. La expansión de Shia, Vestigios de una estrella olvidada, la expansión en caja grande. Monstruo final, el auge de los... Merece mucho la pena esa expansión. Sí. El ascenso, no el auge. De los mini monstruos finales, que es independiente, recordad que no es solo una expansión, también es un juego independiente. Y Monster vs Heroes, las leyendas de Cthulhu, que también es un juego independiente. Mola. Listo. Vale. Pues, ¿ahora más que comentar? No. Hasta la semana que viene.